Gracias Ana por la información deportiva. Señores, vamos a ver qué pasó un día como hoy, 4 de octubre, en la historia. En el año 1844 es apresado José Antonio Salcedo Pepillo, prócer de la independencia y luego de la restauración. En 1878 fallece en Madrid, España, el general Felipe Alfau y Bustamante, uno de los fundadores de la Trinitaria, quien fue acusado de haber traicionado al movimiento. En el 1937 el tirano Rafael Trujillo, luego de escuchar las quejas de sus representantes en Dajabón sobre la presencia masiva, oiganme esto, en el 37. Claro que hemos proscrito ese acto, pero ¿desde cuándo venimos luchando? De sus representantes en Dajabón, sobre la presencia masiva de haitianos en la zona, ordena el llamado corte de haitianos, consistente en la eliminación de todo nacional del vecino país encontrado en suelo dominicano. Diga Perejil. De ahí es que viene esa frase. Que no se repita, pero sí decirle a los dominicanos y dominicanas que aún permanecen del otro extremo de quienes pensamos que aquí debemos poner orden a nuestro territorio, conservar nuestra frontera, conservar nuestra identidad, y no permitir que comerciantes pretendan cambiar soberanía por huevo y pollo. Son importantes, pero hay consumo en lo local y hay otros mercados. A ellos hay que enseñarles que deben de respetar las reglas y no permitir que nos arrodillemos como pretenden comerciantes del pollo, del huevo. No habrá pollo ni huevo por soberanía. Viste lo que hicieron en Mosca, en el monumento al agricultor, están regalando huevos. Lo hacen a dredes, es una falta regálenlo. Llévenlo a los hogares que hay bastante gente en esa zona que no cena, no ha docenado en mucho tiempo. Así es. Pero quieren presionar al gobierno para que se arrodille. Esto no es de comercios. Estamos en un momento estelar. Miren lo que hizo la ONU. Esto no es juego. Y vuelvo y repito a los dominicanos, a mis compueblanos, que aún están confundidos y creen que desde aquel lado de la acera donde están los fusionistas, los que no creen en que el futuro de nuestras próximas generaciones se está comprometiendo. Reaccionen. Y apoyamos la decisión del presidente en todas sus partes. ¿Por qué? Por el bien de la nación. De hecho, me puse hoy mi escudo de armas, el que lleva en el centro la bandera, el que define que aquí hay un Estado, no una colonia. Bueno, me molesté un poquito por ver que arrastramos la misma situación en Dajabón, en toda parte fronteriza, a la fecha.